Este es un buen oficio, además de eso que a las personas nos beneficia, porque reparar un calzado, un calzado que cuesta unos 50 dólares, acá gasta 10 dólares, creo que es un buen ahorro también. Y ahora en día, pues también creo que está afectando también el oficio por tantos zapatos que vienen importados. En este caso que nosotros estamos acá ubicados, quizás hay muchas personas que no saben que estamos acá, ¿verdad? Y algunas pues tienen a mejor botar su calzado, porque creen que ya no tienen reparación, pero aquí nosotros reparamos de toda clase de zapatos, toda clase de hombres, de mujeres, de niños, sintéticos, de cuero, toda clase de calzado nosotros acá la reparamos. Si nosotros estábamos, estábamos en la acera, estábamos en la acera, en frente a la costal, ¿cierto? Si aquí en la, digamos, en la, en la época que tuvo, norma que gano, es lo de Guaquín. Sí, como él andaba ordenando todo el día, yo no pido que estuviéramos en la acera nosotros y después te lo falo aquí. Es que aquí es más cómodo, y ahí en Cojute, un sobo cosendo un zapato me cobraban 3 dólares. Y el, en el fecule que me lo ha cocido, unos 50 millones yo le he ido 2 dólares, porque en verdad, pues, se lo ha ganado, pues. Siempre he confiado en el trabajo que me hacen, porque realmente, no te, pero por otro lado no siento la confianza de dejarle los trabajos como los dejo aquí. Desde la noche a la mañana estamos hasta las 6, todos los días, no tenemos de calor, nosotros dependemos de nosotros mismos, entonces tenemos que estar todos los días aquí, porque para la clientela no hay día.